En Embutidos la Hoguera nos preocupamos por mantener el entorno que hemos heredado. Conscientes de la importancia de cuidar nuestro medioambiente, apostamos cada día por ser más ecológicos. Solo controlando la cría y alimentación de nuestros cerdos, podemos asegurar el control riguroso de la calidad de nuestros productos, en los que ponemos el esmero y trabajo tradicional, junto con la innovación y las últimas técnicas. Por ello, hoy podemos decir que comer sano no tiene excusa. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos al primer acto sanjuanero de 2022 desde el aula Tirso de Molina. Aquí, en un edificio de la Diputación de Soria, viene a celebrarse tradicionalmente el homenaje a todos los jurados y juradas de cuadrillas de la fiesta de San Juan. Como ven, la sala ya se va llenando, acaban de sentarse todos los jurados y juradas de esta fiesta, también lo han hecho las autoridades y, por supuesto, las peñas. Hoy, 29 de junio, nos enfrentamos a un día histórico, un día histórico porque después de dos años de parón, hoy regresamos con ilusión, con ganas, con alegría y con más esperanza de vivir esta fiesta mejor que la última, si cabe, que eso ya es complicado. Ha pasado ya mucho tiempo, hoy estamos aquí en este homenaje que la Diputación celebra cada año, como decimos, de manera tradicional. De hecho, es el único acto que la Diputación celebra en cinco días de fiesta. Permíteme recordarles que desde Canal 9 Soria tenemos un compromiso con todos ustedes, con los espectadores de Canal 9, porque vamos a estar durante todas las fiestas, durante los cinco días de fiesta en cada rincón de la ciudad, para que vivan las fiestas como si estuviesen junto a nosotros a pie de calle. Vamos a acordarnos también de todos aquellos que no pueden salir a la calle, de los que están en hospitales, de los que por motivos laborales no se encuentran en la ciudad. Todos ellos van a disfrutar con Canal 9 Soria de las fiestas de San Juan 2022. Como decimos, primer acto de San Juan lo protagoniza la Diputación Provincial de Soria. Es el único acto aquí que celebra la Diputación y lo hace en el Aula Magna Tirso de Molina. Como decimos, es un aula que se ubica en la antigua iglesia del convento Nuestra Señora de la Merced, donde fui guardián entre el 1645 y 1648, Fray Gabriel Tellez, conocido en el mundo literario como Tirso de Molina. A uno de nuestros amaturos... Vamos a callarnos, porque justo va a empezar este acto. En la última palabra, Benito Sábrano Mata, presidente de la Diputación Provincial de Soria. Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos. Un día a todos, a engañarme, a los, a las representantes de las peñas, autoridades, alcalde de Soria, alpinten, su delegado del Gobierno, Villela Torre, Customidad de Castilla y León, señor AtlaANK, compañeros de la Diputación, los parís de aquí, procuradores, todos espero no dejarme de nadie. Bienvenidos y, como digo, muchas gracias por la autoridad de la ciudad. Acompañarnos a esta celebración, que como decías, es tan preciosa, pero ahora también añadiría algo más histórica, porque este homenaje que empezó en el año 1973, por lo que se llamaba homenaje a la maestra Sariana, no se había interrumpido, se había hecho de forma interrumpida y, desgraciadamente, la pandemia que nos ha tocado vivir, estos años tan duros, en los que hoy venimos aquí a celebrar, pero también no quería empezar sin un recuerdo a todas esas víctimas, a todos sus familiares, que se nos han ido muchas veces, cuando nosotros estamos con el arco de cocina, que nos vamos a hacer unos días, para seguir adelante, para seguir con nuestras tradiciones, para seguir con sus usos posibles. Por eso digo que es el momento de abatirse, el momento de no tener las acertadas, es el momento de paralizar a Soria, de paralizar a nuestras preocupaciones, de que Soria nos llaman, o asteros, o asteras, que estemos, estamos a estar solo una casora para que empiece, para que Soria esté ahí, en esta fiesta de cinco días, en el municipio, en estos cinco días que tenemos por delante. Estas cinco días, que son viviendas de todos, desde que a partir de este momento, ya nos vamos a presentar, desde que lo que nos tenemos ya oficialmente, como un proyecto de gol, y en el que, hasta el martes, los finos, que os conté de todas las plenas, sean solo baterías, y en parte de la reunión, vamos a traer, los subvenimientos, que ya veremos, de repente, se nos vaya dando, un subvenimiento y es para volver a trabajar. Gracias a todos por invitar a esteата, a este aula gran, a nuestra reunión, a la de la etatía, a la hora gran, en la historia, cultura, de los fellows, porque los nacionistas, las fiestas de esa parte, que no son los pasos, o a la de la sutura, o a la carne, y a los tantos, o a los pies, el respeto, y el aire. Nuestros usos y los cumbres, desde la herencia, que llegamos al terreno para avanzar las presentaciones, un regalo que estamos obligados a compartir, a respetar y a la vida. Jurados, juradas, gracias por aceptar con orgullo y satisfacción asumir el más papel de alcaldes y alcaldesas de vuestros bares, de vuestras ciudades, un orgullo para la sociedad y para la cultura. Para la Universidad de Sonia, es un honor, lo que tenéis aquí, es un honor también, que pedimos este homenaje a vosotros, a todos los colaboradores, a todas las colaboradoras, que sin ellos sería imposible que estas fiestas se llevasen a cabo con las personas que producemos. Sabemos que detrás de cada carrilla hay mucho trabajo, hay muchos colaboradores, que hoy estáis aquí en representación de todas las personas que os acompañan y también creo que es perceptivo el hacer una homenaje a todas estas personas. Vuestro mandato ya se refleja en cada hora de la asociación de nuestra cara, en el más que yo lo hago a la entrada y aquí hoy, el trabajo de prima, de la unidad, o de prima, de la socialidad, y por supuesto, aquí ya con la caballía que viven estas fiestas, esta ciudad que en las próximas horas se comunicará para describir al máximo las fiestas, no solo sobre estos cinco días, llevamos ya las fiestas de Soria, cuando se suscita fuera de Soria, es muy difícil de explicar que aquí se empiezan en mayo, ya no veis, en el sorteo de los jurados, y en los otros distintos tiempos de semana, con todas las actividades previas y con todas las fiestas previas, que además, alcalde de Soria, son las fiestas de Soria, pero son las fiestas de toda la provincia, porque todas las policías que tenemos que involucrarlos en vuestras fiestas. Os deseo la mayor de las suertes, que viváis cada minuto, al segundo, hasta el próximo domingo de bailas, cuando al sol de la banda de música, despidamos, no se interen más en los ojos, seguro, y sobre todo, jurados, juradas, seguro, despediremos los fiestas de Soria, con las demás en los ojos. Pero con el afán, eso sí, de que el año que viene, podamos volver a quitar, otra vez, sí queremos fiestas, sí queremos fiestas, y estas fiestas no serían posible, sin el apoyo de todas las personas de esta banda, también, que se desarrolle, en las mejores condiciones, también le quiero abordar, de todos los servicios que nos van, de cuentas y cuentas de las comunidades del Estado, que también nos acompañáis aquí esta mañana, personal sanitario, medios de comunicación, que van a cumplir todas las actividades, a todos, en definitiva, como os digo, gracias, y muchas felicidades por el trabajo que siempre nos gusta. Gracias, también, al compromiso de las peñas de Soria, que se le quería, también, dirigir a todas las peñas, a las peñas sabrinas, a las otras piernas, a la banda municipal, y al Ayuntamiento de Soria, que también es el que coordina y dice todas las actividades. Que el sol, el niño y los toros, nos acompañen al sol de la música, para correr a gusto y adelante a los toros, porque a la hora, los dobles la sacan, rezaremos para disfrutar del sol, en el toleo, viernes y toros, y en el lunes de lingo, con la nación más para el sábado, hacer para cumplir con ese tendón, nuestro domingo de materias. El lunes, bajaremos a la padrera de San Juan, a la orada de San Juan, y por la noche, interpretaremos las familias, porque dijo Dios a Dios. No hay que terminar, como he dicho, sin hacer un niño especial, a las peñas sanjuaneras. Los jurados y las juradas son su emblema de Soria, y hoy aquí, como decimos, este homenaje, es una representación, pero también son muy importantes, cada socio de las seis peñas sanjuaneras, que completan la fiesta de los dos. Los meñistas del Deparazos, que se estáis cumpliendo con vuestra tradición, que cuenta con aquellos que son directivos, y cuenta con aquellos que son directivos, a la año siguiente, a su casa no tiene niña, por lo cual, no hay novedad. Esta provincia, porque estamos, desde ese estado, hay novedad. Para la peña, los que trabajaban, en el año 1936, o en año, bueno, pues hecha, como lo hacemos ese año, se constituye la peña, con sus componentes, entonces vestían zapatillas, blancas, y cordones granantes, veo que ahora la iniciativa, también a mis propósitos, se iniciativa, para reclamar, y dar a todos los socios, que suben a esta tradición, por favor, y como decía, cumplir con nuestras tradiciones, ideas de nuestras tradiciones, en el tiempo, a la que ya actuando, en la imagen, de la suelta, de todos los abanillos, en todas las palomas, en el desfile de la mañana, del lunes de bailas, cuando trabajan los de la blanca, perdone la vida de todos, durante muchos años más, esta tradición, que se iniciativa, desde el año 1986, a la peña, ilusión, presidente, cuidado, que cuenta las buenas lenguas, que si me caen más, desde el siglo de año, por lo menos, por lo menos, vas a estar cuatro o más, así que, a la peña, poca pena, solidaridad, que es el adjetivo de los sanjualeros, que es el especial de vuestro, nunca faltéis a esa tradición, del público de cartera, de visitar a los asosarios, de la gente de la guardia, y animaros, y animad los arreglos de Seranga, los hace especiales, yo, a los años que me merecen, me he dicho, mis conocimientos sanjualeros, se los debo, por lo menos los aumenter, y los comprendidos, de la humanidad, también que viene a vivir a la sol, ya que me cargar, juntar con un paliedo, a hacer un vehículo de la peña, y me sirvió, para comprender, mucho mejor, las fiestas de San Juan, porque entonces, presidente Juan Juan Guerrero, que me acercó, a que le dar, a que le dieron, a que le dieron, a los mismos sanjualeros, para los que le dieron, a la peña, a la peña, a la peña, que está muy deseoso, de ver, a los que le dieron, a los que le dieron, a la peña, que es, que desde que se fundó, en la peña, ya por el año 1965, es la única peña, que saca, la cartera, y agradecemos también, de corazón, a todas las peñas, en la presentación, Juan, deseado, mucha suerte, estoy convencido, en los que le dieron, los que le dieron, todos los que le dieron, todos los que le dieron, todo pasa bien, que es el mundo, de nuevo, en la buena, y salud, y suerte, en este día, y a los que le dieron, de presentes, gracias por asistir, a este nuevo cuarto, gracias a todos, los pelos de la luna, la novia de Dios, a flor de piel, las emociones, también a Emiliano, así que al chate, gracias, porque hoy podemos celebrar, todas nuestras cuadrillas, que estén aquí representadas, sorianos, sorianas, como se dice, por esta tierra, saluda a la cumplir, y viva las pistas. Gracias. Gracias. Seguramente, se hará entrega, de los obsequios, a los soldados, y juradas de la vida. Jurados de la costilla, de la Cruz y San Pedro, Daniel, Andrés, y los seguidos, Natalia Andrés, de la Cruz. Gracias. 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 Alberto Cascuartuí, que definia aquel combrato. Gracias. 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 Comunidades de la cuadrilla de Santa Barta, José Luis Bernal Cachico Valera Rodrigo Castillo. Comunidades de la cuadrilla de Santa Barta, José Luis Bernal Cachico Valera Rodrigo Castillo. Comunidades de la cuadrilla de Santa Barta, José Luis Bernal Cachico Valera Rodrigo Castillo. Comunidades de la cuadrilla de Santa Barta, José Luis Bernal Cachico Valera Rodrigo Castillo. Comunidades de la cuadrilla de Santa Barta, José Luis Bernal Cachico Valera Rodrigo Castillo. Comunidades de la cuadrilla de Santa Barta, José Luis Bernal Cachico Valera Rodrigo Castillo. Comunidades de la cuadrilla de Santa Barta, José Luis Bernal Cachico Valera Rodrigo Castillo. Las autoridades están haciendo ahora esa foto de familia junto a los protagonistas de las fiestas. Por cierto, están todos guapísimas y bonísimas. Y esto solo es un adelanto de lo que nos vamos a encontrar esta tarde en ese paseo por el Collado hasta la Plaza Mayor. Cuando ya se dispongan a prepararse y a festejar lo que nos viene esta noche. Que ese discurso que abre las fiestas de San Juan. Un momento muy bonito el que nos espera todavía por vivir y un momento muy emocionante que vamos a retransmitir aquí en Canal 9 Soria en directo. En cada momento de la fiesta allí estaremos nosotros. Vamos a intentar cuando finalice esta foto de familia ponernos en contacto con Benito Serrano, presidente de la Diputación, para hablar sobre su discurso. Como decíamos al principio, ahí lo están viendo. Están subiendo también a este escenario las peñas, representantes de las peñas. En su discurso homenajeaba también a estas personas porque dan dinamismo, color y alegría a las calles de Soria durante los cinco días de fiestas. Por supuesto también hacía mención a todas las personas que hacen posible estas fiestas que se realicen con total normalidad. Equipos sanitarios, medios de comunicación también nos nombraban a nosotros. Pero por supuesto aquí estaremos para servirles y a todos los servicios públicos. Todos ellos le agradecía Benito Serrano en su discurso. Este año el obsequio que se le ha dado a los jurados ha sido diferente al resto. Otros años se le entregaba un disco vinilo con canciones sanjuaneras. Este año ha sido un mantón para ellas, una corbata con el típico caballo numantino que representa la ciudad de Soria para él. Y por supuesto también ese ramo de flores que se le entrega a ella pero que lo disfrutan los dos también. Por supuesto vamos a intentar acercar. Mire, vemos ahí al alcalde haciendo esa foto con alguno de los jurados, con Abelino, de Santiago, de la cuadrilla Santiago. Ahora todos ellos van a disfrutar de un cóctel en los jardines de esta aula Magna Tirso de Molina. Y en cuanto acabe pronto decimos se irán a prepararse y ponerse de gala para esta noche. Aprovechamos para recordarles que estaremos en directo a partir de las 6 de la tarde, retransmitiendo desde diferentes puntos para que no pierdan detalle, para que vivan estas fiestas como si estuviesen a pie de calle. Le dejamos con unas imágenes en lo que yo intento localizar al presidente de la Diputación Provincial de Soria. ¡Gracias! 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 Para poder hablar con ellos, así que le vamos a dejarles en unos momentitos y volvemos para entrevistarlos. ¡Gracias! ¡Gracias! En Embutidos la Hoguera nos preocupamos por mantener el entorno que hemos heredado, conscientes de la importancia de cuidar nuestro medioambiente, apostamos cada día por ser más ecológicos. Solo controlando la cría y alimentación de nuestros cerdos podemos asegurar el control riguroso de la calidad de nuestros productos, en los que ponemos el esmero y trabajo tradicional, junto con la innovación y las últimas técnicas. Por ello, hoy podemos decir que comer sano no tiene excusa. ¡Gracias! El proceso de Molina, donde la Diputación Provincial de Soria ha homenajeado a los jurados y juradas de cuadrillas de San Juan 2022. Y como le prometí, estoy con su presidente, Benito Serrano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, muy bien. Un homenaje muy bonito el que se ha hecho hoy aquí. Es el único que hace la Diputación, pero sin duda se le ve la alegría de ese inicio de San Juan. Bueno, es un acto muy entrañable, no es de los más bonitos que puedes estar, en el que al final a los jurados, a las juradas, les agradeces y les reconoces todo el trabajo que hacen durante estas fiestas, porque como también he dicho en el acto, no son unas fiestas solamente de Soria Capital, son unas fiestas de toda la provincia de Soria, las vivimos toda la provincia con intensidad y, bueno, lo que venimos un poco desde la Diputación, que somos los pueblos de la provincia, a reconocer también esas, bueno, pues esa fiesta nuestra que al final se desarrolla en la capital, pero que todos venimos a vivirla. Aparte, tiene un detalle muy bonito, porque no solo ha homenajeado a los jurados, sino también a las peñas y todas las personas que hacen posible que se realicen con total normalidad las fiestas de San Juan. Sí, es que detrás de los jurados, si conocemos lo que son las cuadrillas, sabemos que hay mucha gente detrás, están los cuatro, están los secretarios, están todos los acompañantes, toda la gente, que hace posible que una cuadrilla, al final, llegado el día, tenga todo preparado y es mucho lo que hay que preparar. Y luego también están las seis peñas anjualeras, que dan ese color, que dan esa alegría en las calles, y que también durante todo el año se preparan para estos días y que también hay mucha gente detrás de ellos para que todo salga bien y esté al milímetro, porque yo entraba con unos peñistas y aún seguían atendiendo para los chiringuitos, para que estén en el último momento, para tenerlo bien, pues siempre hay algo y eso se hace con personas y al final hay muchas personas detrás. Cuando hablamos de fiestas de San Juan, claro, detrás lleva una cantidad de personas para que todo estos cinco días funcione perfectamente y a todos ellos me quería dirigir, porque al final la fiesta la hacemos, la disfrutamos todos, pero también la hacemos entre todos. Este año, a diferencia de anteriores, se han obsequiado a los jurados con unos elementos diferentes, como decimos, años anteriores. Este año se ha elegido un mantón y una corbata con el símbolo soriano, con el caballo de nuancia. Cuéntanos por qué ese cambio. Bueno, la corbata es una corbata que hemos diseñado desde Diputación, que es una corbata que lleva un símbolo que nos identifica como es el caballito o la yegua de Epona de Numancia y el mantón, bueno, pues es un mantón que se les da a las juradas. Es una tradición de la Diputación y llevamos muchos años dando el tema del mantón y, bueno, acompaña a un elemento típico como es el traje de piñorra, típico de estas tierras y, bueno, pues es un poco lo que la Diputación pensó que podríamos dar en agradecimiento al trabajo que hacen y a la fiesta que nos traen durante todos estos días los jurados y juradas de estas cuadrillas. Presidente, paralelamente, hoy estamos de aniversario, no sé si coincidió con el día 29, pero sí con este homenaje a los jurados, cuando tomó posesión como presidente de la Diputación. ¿Cómo recuerda ese día? Bueno, casi prefiero hablar de fiestas, casi prefería hablar de las fiestas. Sí, hace cuatro años, luego hemos tenido dos años por medio en que la pandemia no nos ha dejado disfrutar de estos eventos. Ese día fue muy bonito, muy emotivo, en lo personal también, lógicamente, con unos inicios que por eso digo casi prefiero no recordar, por ese scratch y por esas cosas que, bueno, que no dejan de ser una anécdota y hay que continuar y pasar hacia adelante. Pero en lo personal y visto cuatro años atrás, pues lo que te digo, muy bonito, con muchas sensaciones y yo creo que como soriano que soy, a cualquier soriano, ser presidente de la Diputación Provincial de Soria, del Ayuntamiento de Ayuntamientos, es un privilegio y es un honor, ¿no? Con lo cual, pues así lo viví. Pues muchísimas gracias por atendernos, Benito Serrano. Le dejamos que siga disfrutando junto a sus compañeros en este jardín tan maravilloso que tiene la Diputación Provincial. Bueno, pues no me quería despedir ya que tengo la ocasión de despedirme, deseando a todos los sorianos, a todas las sorianas que disfruten de las fiestas, que participen, que convivan, que las vivamos en igualdad y en tolerancia y que dentro de cinco días, pues, tengamos un recuerdo todos precioso de lo que hemos vivido. Seguramente sea así. Muchísimas gracias, Benito, por todo. Gracias. Nos despedimos con esta entrevista del presidente de la Diputación y lo hacemos recordando que esta tarde a las seis volvemos en directo para seguir llevándole a sus casas la fiesta de San Juan 2022. Que son cinco días de ruido y bullachón, de monte y de toro, de bobo y charanguá. Que son cinco días de abogues y olores, canciones y lanzas y señas de horror. Que son cinco días de baile a la boca, de mozos y mozas, de alzabel a por favor. Que son cinco días de abogues y olores, canciones y alegras, de alegre, bonita, de vino y de sol. En Embutidos la Hoguera nos preocupamos por mantener el entorno que hemos heredado. Conscientes de la importancia de cuidar nuestro medioambiente, apostamos cada día por ser más ecológicos. Solo controlando la cría y alimentación de nuestros cerdos, podemos asegurar el control riguroso de la calidad de nuestros productos, en los que ponemos el esmero y trabajo tradicional, junto con la innovación y las últimas técnicas. Por ello, hoy podemos decir que comer sano no tiene excusa. ¡Gracias!